Regresamos a las carreteras mexicanas Muy potente Traemos un bulbar impresionantemente grande también Para quien se ponga enfrente pues lo abrimos a un lado Traemos por aquí el camarote Aerodyne Que tiene estas dos ventanitas en el techo Traemos también el alerón aquí arriba también Que le da a la cabina como que un aspecto de que tiene como tres niveles Se ve un poco raro pero pues se ve bien O sea bien ponente traemos un chasis mediano Porque existe uno más largo De hecho existe otra cabina más larga Para ponerle a este camión que vendría siendo como una casa Un camión casa Y pues chequen todos los detalles que tenemos aquí en el camión Muchísimo cromo Tanques cromados con detalles en rojo Ahí los tubos de escape Y traemos aquí este doble remolque full De planas con material para el rancho amigos Material para el rancho del tío Pepe Uy por ahí tenemos un nuevo suscriptor Bienvenido Y traemos paja Pero está congelada Está llena de nieve Por eso se ve blanco Pero esto es pura paja Así se le dice amigos en México En otros países se les dice No sé cómo se le diga Por si les da risa Así le decimos aquí a esto Y traemos por aquí fertilizante 100% natural Fertilizer 100% Natural El fertilizante para las plantas Natural Orgánico Profesional Bien Puro puro fertilizante Puro material para la granja del tío Pedro Muy bien amigos Vamos a ver si podemos ponerlo aquí Vean aquí es donde tenemos que aparcarlo para agarrar carga Dejen les muestro el interior Vean este es el interior Se supone que tenemos una luz blanca Pero no me deja activarla por alguna razón Los pedales ahí con los emblemas viejos de Kenworth El volante de tuneado modificado Aquí un ventiladorcito Aquí en el tablero tenemos algunos coches Carritos Bueno el Rayo McQueen Y camiones W900 Mantegx Mercedes Benzactros Kenworth 680 Y una combi De esas famosas Que tienen un buen como 23 ventanas Por aquí tenemos unos rufles Y tenemos aquí Pues a la novia Y al gato Porque le encantan los gatos Es la loca de los gatos Y pues ahí viene con su Michi Traemos por aquí Vean La cama La litera Es una sola Ella duermía Y yo duermo aquí encima Aquí Como un perro Y pues vean Es del camión Mac ¿No? De la película de Cars También ahí lo podemos ver también en la almohada Y pues nada Este es el camarote Vean como entra la luz por ahí arriba Ahí tenemos el radio CB Y un ventilador Pues nada amigos Vamos a intentar aparcar ahí esto Porque creo que estoy bloqueando el tráfico Voy a ver si Vamos a ver si soy capaz de Aparcarlo ahí exitosamente Para que nos carguen la carga Tenemos que hacer una maniobra evasiva Así como las que le hago al SAT Así mero Uy cuidado, cuidado, cuidado Vamos a ver si lo hice bien amigos Bueno primero vamos a meterlo bien así ¿No? Hasta el fondo A ver Uy yo creo que si lo hicimos bien amigos Muy bien, muy bien Uy Ay ya Ya lo que hicieron ahí Perfecto Apagamos el motorcito Vean como traemos luces LED En los faros Vean Uy Estas LED amigos Te iluminan Diez kilómetros adelante Cargando la mercancía Once a ocho de la mañana Se nos hizo Y ya le dimos la vuelta Y lo acomodamos Ven Y eso que tenemos Dolly En tipo A Pa' que vean Pa' que vean No es cierto No lo hice yo Lo hizo acá Ella Vámonos San Felipe Baja California Norte Nos vamos para El Rosario También Baja California Norte A ver que tal se nos pone El viajecito Con este K100 Que trae Diez cambios Y Déjenme ver Cuantos caballos De potencia Tiene Cuantos burros 550 burros De potencia Tiene Este motorcito Creo que es un Cummins Cummins Confianza Y calidad Cummins Motores Diesel Muy bien amigos Vamos saliendo De San Felipe Vamos a ver Que tal se nos pone El tráfico Que que raro Que en esta calle No ha pasado tráfico Pero miren Allá Si que hay Pues es que es viernes A las 11 Y bueno Se supone que debe haber Mucha gente trabajando No pero Aparentemente Como hay una nevada Fuerte Pues no hay Tanto tráfico Y todos están En la mimisión Vámonos por acá Por la derecha Todos están haciendo La mimisión Uy a ver si libro A ver si book Uy papaya de celaya Mira nomás Uy 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 Perfectísima La curva Vamos a meterle A ver si alcanzo Ahí Está buenísimo Este troque El único Pero que le pongo Es la posición De los espejos Que están un poquito Chuecos Amigo Yo tengo el verde Híjole Ay no Es que a los dos Nos ponen el verde Ay es que Mugre juego mal hecho Siempre la misma Ni él ni yo Tenemos la culpa Pero Mugre juego mal hecho Ay no No Si le saco la vuelta Me lo voy a llevar No no Mejor Mejor me Rodeo por acá adelante Qué mal hecho Todo esto Tantos años Y no pueden Configurar bien Los semáforos Híjole Vamos a ver si No pues Déjenme retorno Por hasta acá Por el Por el tallero A ver Me meto por ahí Por la empresa Será que cabemos Yo digo que sí Me la voy a jugar Por ahí por la empresa Baltison Motors Y hacemos una maniobra Experta Va a ser una maniobra Experta Sin experiencia Pero Es una maniobra Que requiere Nivel experto Papaya de Celaya Mira nomás Qué curvas Me estoy aventando Vamos a entrar Por aquí No se diga más Está fácil Espero que no se molesten De repente Aquí el chalán Trabajando en el taller Y de repente Ve un tren Entrando Por Por las instalaciones Está bien fácil Ven Aquí rápido Agarramos retorno Pero cuánto tiempo Perdimos ya por eso Amigo Amigo Párate Párate Porque te rayo Toda la cara Del bus No queremos Eso ¿Verdad? Está muy bonito Tu autobús Como para Sería una lástima Que le pasara eso Muy bien Aquí me la voy a volar Para la derecha No se crean Ya no se puede Ya no se puedo Mientras me perfilo aquí En No, no Mejor Quiero Quiero ocupar Grande El próximo carril Mejor me espero Se ve bien El LT Ah ya me toca a mí Ya me toca a mí Este si se alcanzó A pasar Vieron que como que Titubeo Como que Todavía se alcanzaba A frenar Pero dijo No ya Ya mejor me meto Uy A ver que tal se pone La carretera Buen viaje Baja California Baja Califas San Felipe Agradece su visita Estamos en Baja Califas A ver cuando Nos vamos Para Tijuas No nos ha salido Viaje para Tijuas Amigos Pero estamos En Baja Califas Estamos muy cerca A ver si corre Este motorcito Si Se ve que si Tiene lo suyo Tiene sus chochos Trae su ciclo De chochos 42 toneladas Traemos Vamos a mantenerlo ahí Bien revolucionado O lo dejamos descansar Ahí Vamos a dejarlo descansar Al pobre Para que no nos gaste Tanta energía Líquida Energía líquida No Esa energía líquida Que se llama Diesel Tiene animación Tiene animación Tiene animación De videos Ay no tiene Ah si tiene Ah chis What Pero están al revés Están al revés Amigos What Está al revés Vamos a abrirla Ahí para que Oh Que la fregada Vamos a abrirla Ahí para Allá Para que le dé frío En la espalda Y eso que trae Vestido No Luego se nos enferma Ahí Ya se le llenó El cabello de nieve Cuidado 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 Cuidadito Todavía traemos Ese ruido raro Vean Escuchan ¿A qué se deberá? Pienso que Se debe a lo mejor Al winter mod O a un mod De un T-800 Que le metí A uno de esos dos Lo escucho rarísimo A lo mejor es viento O a lo mejor es como Algo del radio Se ve No alcanzo a Percibir De qué es Ese sonido Cuidado 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 Bájale Bájale Freno de motor Ahí te voy San Pedro Uff Bien Frenamos Con freno motor Con freno del pie Y freno del remolque San Pedro Nos ayuda a frenar Agradecido Con el de arriba Tremendo Tremendo Trenesote Veamos las planas Chanequeras Vamos Dale 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 Oh ¿Qué hace el poli? Ay Dele poli Nos van a dejar Dale 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 Vámonos No te pares Amigo Me vas a Híjole Ya me dejó Este Ya me dejó Mírelo Ahorita te rebaso Y vas a ver Me dejó Amigos Me dejó En la roja Híjole Qué coraje Atorado Traigo Rufles Originales Lace Ahí va El Michi Parece que Se congelaron Con el frío ¿No? Parece que Están bien Congelados Pásale Pásale No me digas Que no Ay Es en serio Poli No Poli Poli Me va a chocar ¿O qué? Poli Es que tengo que hacerme para atrás Porque estos no se animan Ay No Diz que ya estoy muy adelante Y no se animan a pasar Ay ¿Eso qué? Ay Es que Ya se empezaron a poner Amigos No Ah Ya tengo el verde Ni modo Con la pena Pero yo Pero yo Me la voy a Me voy a pasar Por acá Porque Ya se quedaron aquí A ver si no me aturo En la nieve Nah Uy Se lo pasé por la cara Amigos Eh Pero ya Pasamos bien 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 El trafical Que se hizo todo Porque ese autobús No se animó A hacer su maniobra Ay no Pero bueno amigos Ahí vamos Ya Salimos del atasque Me estreso demasiado Cuando voy manejando Y hay tráfico Y no se mueven No aguanto eso Ahí hay una refinería Parece ser Punta Prieta Pero Punta Prieta Es sonora Ah no Si está bien Baja California Norte Lo bueno es que Aquí adentro del camión Está calientito Está Bien acogedor Aquí el ambiente Está riquísimo Aquí el ambiente Es raro Como en los videojuegos Aunque estés jugando Completamente solo Y tienes aquí Monos O Algún NPC O Animales Sientes compañía O sea Es muy raro Pero Si sientes compañía Si Uy 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 Pásale Pásale No te Ay Como que te paras En último momento Amigo Tan bien que ibas Híjole Ay no Y es que yo casi Le pego Por Porque no lo vi O sea Lo vi ya cuando Iba súper pegado Y es que el espejo Está Mal acomodado Es el problema Pero Eso no fue el problema Amigos El problema es que Ya cuando Te van a rebasar Se rajan Y pum Se regresan A veces Si se animan Y a veces no Es lo malo Vean Ahí viene Pásale Pásale A ver Me voy a parar Y me voy a abrir Más para acá Ahí Bien Wow Va bien recio Bien Uy En esa curva Se hubiera drifteado Y se hubiera volteado Y en la montaña Wow Trae hacks amigos Trae hacks Hay que reportarlo Uy Cuidado Uy cuidado porque Aquí está el agua Salpicón Ah no salpicó Nada Qué rara agua Vamos Sube 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 No te quedes No te quedes Ya está Ya desapareció La camioneta Amigos Desapareció Ya Yo creo que ya se Volteó por ahí Abajo Va a estar metido En uno de esos Arbustos Y ni se ve Toda volteada Por andar usando Hack de velocidad No te quedes Ahí te voy San Pedro ¡Frenale! ¡Frenale! ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh! No me alcancé a frenar Pero San Pedro nos ayudó Y no chocamos A ver, ¿será que me puedo llevar este letrero? ¿O está durísimo? A ver Mejor lo esquivamos, ¿no? Por aquello de que no se pueda Pasar aquí por donde Derecha Tú tranquila Yo nervioso Aquí hay un dormitorio Un taller Curva perfecta El rosario Bien, frenamos Ah, ya vamos a llegar al rosario Ya nos están anunciando nuestro destino Creo Ah, miren Nos tenemos que parar ahí A ver si se anima Ahí sí Ah, o sea, es que los NPCs sí Se paran bien Pero Pero yo, ¿no? Y es que, miren Está parado justo en el letrero Y yo En la otra obra Estaba parado ahí también, ¿eh? También estuve ahí parado De hecho No sé por qué No sé por qué no se animó El del bus Pero sí Ahora que estoy viendo Que ese tipo estaba parado Al lado del letrero Yo también estaba al lado del letrero Qué raro Pero bueno Wow No sé por qué No sé por qué No sé por qué Carretera libre Bueno Ahí adelante va un camión, ¿no? Pero ya Vamos bien Hay mucho tráfico Mucho tráfico Vean El rosario Me metí al otro carril Qué bueno que Que no me pegó nadie En el remolque Porque El remolque de atrás Sí se metió Al otro carril Cuidado, cuidado Pisando Pisando justo la línea Ahí Porque luego de acá El remolque se sale Y Puede haber problemas Y llegamos a la zona de curvas Amigos, cuidado Cuidado aquí Uy, sí me acuerdo De este lugar Viniendo con un autobús De primera plus Un Irizari 8 Me vengo acordando De ese video Uy, hace como dos años O más Vean ahí Uy, se chocó uno Y el camión ya todo viejo Ahí lo dejaron Se salió Se fue de derecho Aquí nos salimos un poco Porque luego de atrás Nos pegan Vienen dando la curva Bien duro Y Uy Casi nos pegan ahí Cuidado, cuidado Así casi que Volteándonos Uy What Ahí te voy San Pedro Pero ¿A qué le pegué? ¿A poco me llevé un letrero? Como que me llevé un letrero ¿No? A ver, vamos a ver Si está por allá aventado Achis ¿A qué le pegué? ¿No? Vean, ahí están los dos Entonces ¿Qué se escuchó? ¿Por qué no? No le pegué a nada Pero bueno Qué raro Aquí me voy a adelantar Amigos Híjole No, no Espérate No, no viene nadie Me voy a adelantar Al cabo que me están pidiendo Modo Toretto Modo Colcris Pues Vamos a darle Modo loco Activado Modo Colcris Activado Uh, el autobús escolar Hace mucho No salía uno de esos Esos te los venden Ya bien baratos En Estados Unidos Y pues Vienen aquí A parar a México A su segunda vida ¿No? Ya cuando En Estados Unidos Ya los iban a dejar parados Aquí Los traen Y les toca Una segunda vida Con varios años más Cuidado 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 Uy, uy El Prius Bueno Como quiera Era un Prius ¿No? No importa Tanto un Prius Pero Pues la gente Si Amigos La vida es dura Pero estas curvas Son más duras Miren como se volteó Ahí uno Wow Quedó bien dormido En la nieve Enterrado Con la cara Enterrada En la nieve Rosario El Rosario Llegamos ya Por fin amigos Un poquito largo El viaje Un poquito No más Y vamos a entrar Aquí A la empresa Cinco de la tarde Se nos hicieron Ya Vamos a esperar Que pase este No Pásale Tú Ah Le paso yo Ok Pues Derechito Entramos Uy Falta poquito Un pedacito Nada más Y así Y así no más Quedó Igual que el Pirata de Cuyacán Todo Balaseado Entrar Y excelente Sin daños Sin retrasos Y vamos a guardar Pues de una vez El El progreso Y pues Y pues nada Amigos Así no más Quedó La carguita Vean ya Hasta le di la vuelta Bueno como quiera Fue más fácil Porque me retorne Y todo Lo acomode Espero que les haya gustado Amigos Este encargo Ya llegamos a la granja Del tío Pedro Porque ocupaba Fertilizantes Y paja Y de hecho Ya me cargaron Otro cargamento Para irme A la granja Del tío Juan Nos vemos Amigos Happy Trucking